hola qué tal cómo están espero que estés muy bien si es así te invito a que veas esta clase es la clase número 2 en la primera clase habíamos visto la teoría de lo que era la mainboard la placa base o placa madre también se le conoce tenemos aquí esta tarjeta donde vienen todos los componentes de una computadora ok tanto lo que es para pc también igual vienen para lo que es laptop ok pero más reducido por supuesto habíamos visto las ranuras los pc y el procesador de la memoria ram te voy a enseñar dónde se encuentran y las características que tienen cada una de ellas esta tarjeta cuadrada que se llama mainboard o placa base dentro de ella encontramos lo que es el procesador que está dentro de este cooler ok dentro de este cooler que gira se encuentra lo que es el procesador o microprocesador es el que le da la fuerza la potencia te lo voy a mostrar en este momento con un desarmador lo que voy a hacer es girar los ganchitos que vienen al costado así y lo que hago es simplemente los levanto y ya podría sacarlo con mucho cuidado también ojo mucho cuidado ya lo saqué y aquí viene un conector que es para el ventilador lo voy a sacar para mostrarlos cómo se ve el procesador lo voy a poner a un costado y aquí tenemos lo que es el micro procesador está con una pasta refrigerante que justamente es para mantener también una buena temperatura el procesador porque el procesador justamente es que se calienta dentro del procesador vienen unos contactos o vienen unos pines ok esto también se puede hacer con mucho cuidado yo lo que voy a hacer es levantar vamos a girar el ganchito y esto se levanta este es el habíamos dicho que se le llamaba socket verdad muy bien ahora lo que yo voy a hacer con mucho cuidado es levantar el procesador aquí yo lo tengo en mis manos el procesador ahí te voy a mostrar en la cámara esto de aquí con mucho cuidado estos contactos por lo general es preferible no tocar ni mucho menos los contactos que vienen aquí porque son unos pines todos estos que vienen aquí son unos pines que por lo general es preferible no tocarlo porque porque si un pin se te dobla ya no va a reconocer tu procesador lo que hacemos es colocarlo nuevamente mucho cuidado colocamos la base del socket y ahora vamos a colocar el ganchito ahí lo tenemos ahí ya está ahora lo que tenemos que hacer simplemente es colocar el cooler pero te voy a seguir mostrando algunas componentes que tiene esta placa habíamos dicho también que tenía el chipset que viene a ser este dentro de este es porque también es un disipador que ayuda a enfriar también porque aquí debajo de este viene también un cuadradito que les había mostrado en el vídeo anterior que se le llama el chipset se encarga de recibir la información de la tarjeta de la tarjeta ram y del procesador que más habíamos visto las ranuras de la memoria ram ahora normalmente cuando le entra polvo no te bota imagen en tu computadora en tu monitor se hace una limpieza de memoria pero para sacarlo acá tienen unos ganchitos que lo que uno hace es simplemente jalarlo hacia un lado jalamos el otro y ahora levantamos la memoria con mucho cuidado esta memoria vienen con unos contactos aquí lo voy a mostrar tampoco no vamos a coger los contactos los técnicos tienen lo que es cometer una equivocación en pasarle borrador le pasan borrador a la a estos contactos con el fin de quitarle estática o quitarle también alguna basurita que se pega para que así pueda recibir los contactos en la ranura y así pueda aprender pero yo no te recomendaría te recomendaría que simplemente con un cepillo que no uses le pases suavecito nada más o también podrías sopletearlo suavemente nada más y ya en caso de que no te lo reconozcan lo laves con benzina esto para poder también colocarlo tiene su lado ok y vamos a hacer un poco de presión para poder colocarlo ahí ya está la memoria ram nunca te debe quedar así de un lado levantado o del otro lado puesto porque al momento de encenderlo puede tener un corto por eso siempre es importante que los dos lados estén bien sujetado bien posicionado muy bien la memoria ram se encargaba habíamos dicho de darle la velocidad a la computadora acá tenemos también lo que es la pila que ésta se encarga de almacenar la hora la fecha también lo que es de la bios la bios también está en este lugar en esta placa por este lado aquí yo les voy a mostrar espero que lo puedan ver ahí está ve este integrado este integrado a ver lo voy a mostrar con el desarmador este que está aquí chiquito a ese se le llama la bios y eso se puede también sacar en caso de que sea necesario cuando tu placa se desconfigura totalmente aun que la formatees igual no pasa nada se le lo que hacen es flachar también esa bios para que se reseteen comúnmente hace también muchísimo en las laptops se hace también teníamos también lo que son las PCI tenemos acá esta tarjeta para poner una tarjeta de video una PCI Express normalmente vienen grandes pero también ahora las modernas vienen pequeñitas aquí es donde puedes colocar una PCI Express de sonido puede ser también de internet tenemos lo que son estos componentes que vienen aquí aquí tenemos USB HDMI que puedes colocarlo a un televisor si quieres con un cable también tenemos lo que es de video aquí te voy a mostrar para que se vea mucho mejor ahí de video de USB USB tenemos acá el internet para colocar el cable de internet y aquí estos agujeritos es para sonido de audio este es para altavoz para micrófono y así sucesivamente a estos redonditos se les llama condensadores cuando tu fuente de poder esto es una fuente esto que se ve aquí para que se pueda visualizar ahí está esto es una fuente de poder la cual te permite dar alimentación a tu placa y esto viene del estabilizador lo conectas cuando tu fuente comienza a fallar los condensadores se inflan se hinchan pero se pueden cambiar no hay ningún problema que más también tenemos aquí en lo que es la placa se conecta aquí la fuente ok de alimentación y aquí también tenemos el P4 acá que también que se encarga de alimentar el procesador este yo voy a conectar al final voy a conectar la fuente y lo vamos a encender ok también tiene los conectores SATA que están aquí no sé si logran verlo ahí ve estos son los conectores SATA para conectar el disco duro para conectar también la lectora ahora con estos conectores acá tenemos acá tenemos el panel frontal los conectores de panel frontal aquí te voy a mostrar aquí aquí donde va para encender para resetear yo lo voy a encender presionando con mi desarmador vas a ver cómo lo vamos a hacer en este momento ya muy bien hasta ahí creo que va vamos bien voy a colocar nuevamente el cooler lo vamos a colocar a ver para que lado está acá entonces este va a ir así a ver vamos a colocarlo que los ganchitos queden bien ahora sí vamos a hacer una presión y aquí no ha entrado muy bien ahora sí ya está ya está ya está ya está y este lo conectamos aquí ahora ya quedó ahora vamos a encenderla vamos a colocar aquí el de la fuente vamos a poner este cable de alimentación y también el P4 vamos a colocar el P4 ahora vamos a darle más vamos a encenderlo por acá para que pueda alcanzar acá está colocamos el P4 de su lado también y ahora lo que vamos a hacer simplemente ya está enchufado el power el cable power el negrito este lo que vamos a hacer es presionarle aquí donde le habías dicho que era el panel frontal el encendido vamos a ver ahí está ves ya encendió ahí está ves ahí está ves ahí está ves y para darnos cuenta si la máquina levanta es decir si ya prendió si ya pasó el vamos a colocarle un teclado esto es lo que uno hace vamos a colocar el teclado para ver si realmente levanta nuestra computadora y lo que hacemos los técnicos simplemente es verificar en el teclado si prende o no prende con la tecla numeral ves aquí que está encendido mira ves ahí está ves está prendido eso nos quiere decir que la máquina ya levantó lo único que tendría que hacer es colocarle el cable VGA al monitor y darnos cuenta que ya levantó nuestra computadora correcto este es el funcionamiento que tiene una PC tan igual a una laptop también vamos a más adelante darle mantenimiento a una laptop también a la PC como ensamblar todo esto y mucho más en este curso espero que les haya gustado si fue así manito arriba y conmigo será hasta un próximo vídeo chau chau